Este juego hay alguien que se llama marica, por eso es un juego tan marica Hola nene, que estoy, que estoy, que estoy para atrás, yo hoy tengo solamente un arma Oh si nene, si, goza con nene, goza, goza con enemigo, goza, goza con enemigo, goza con enemigo, goza con enemigo Oh si, que te quiero, te quiero, que te quiero mucho, que te quiero mucho, que necesito mucho de ti, mucho de ti, oh si Me estoy más cerca, venga chicos, seguidme, seguid al líder, el capitán Sochori, los acompañará, joder El capitán Sochori los acompañará, joder, necesito este arma, oh si, si, joder, armas, 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 oh si Oh muchos armas, oh nene, marica, eres un marica ¿Qué haces marica? Marica, qué haces marica, 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 eres un marica, sabes marica Está bien, vamos por marica, vamos por marica, por marica, a por marica, te digo Y quiero ir con esta, que me gustaron estas, que me gustaron estas dos Oh me matamos, joder I can't see being over nobody but you for all my life